¡Suscríbete al canal! ¡Bravo! ¡Aplausos, Daniel! ¡Es un amor correspondido! ¡Ese! Bueno, Jair, muchas, muchas felicidades y pudiéramos un fuerte aplauso a Jair Chávez Santamaría por ser el primer Míster Manuel Álvarez 2016 con el siguiente corazón de Hidalgo muchas gracias y bueno, los voy a dejar con Jair Chávez Santamaría para que se presente el sol reciban un fuerte aplauso ya que va a ser algo especial para todos ustedes интересно más 5 4 3 2 1 El amor es un rayo de luz indireta, una gota de paz, una fe que despierta, un son vivo en el aire, un punto en la niebla, un perfil, una sombra, una pausa, una espera. El amor es un suave amor que se acerca, un timbre a los lejos, una brisa ligera, una voz en la calma, un aroma de menta, un después, un quizás, una vez, una meta. El amor va brotando entre el aire y el suelo, y se palpa y se siente, y hay quien pueda verlo, y hace que te despiertes y pienses en él, y te llama despacio rozando tu piel. El amor te invitiza, te hace soñar, y sueñas y seres y te dejas llevar, y te vuelve por dentro, y te hace ser más, y te empuja y te puede, y te lleva de atrás. Y de pronto te alza, te lanza, te quema, hace luz en tu alma, hace fuego en tus sueños, y te hace gritar, al sentir que te quemas, que disuelve, te abajora, que destruye, te crea, y te hace gritar en el frío del tiempo, reglentando los río del tiempo, reglentando los ríos, de mil universos, y te haga la gloria, y te entrega la tierra, y te mira y te va, y piensa y piensa. Y de pronto el amor, es la luz de una llama, que se empieza a pegar, y se va, y se apaga, es la isla pequeña, perdida en la niebla, Una gota, una se, una mancha, una mueca, el amor va bajando, perdida en la niebla, perdida en la niebla, con las manos sembradas, y el paso cansado, te pregunta quién eres, para hacerte saber, que apenas te conoce, que, que quieres de él, el amor te asegura, se ríe de ti, mientras tú sigues quieto, sin saber qué decir, y desea seguirle, y decirle que no, que se quede, que vuelva, que cometa un error, que el amor desbaraja, tus grandes ideas, que el destinoza, te rompe, te parte, te quiebra, y te haces ser ese, que tú no quisieras, y te ocupa la nada, y te deja y soñuelta, y te arroja las luces, del último infierno, arrancándote el alma, pisándote el cuerpo, y todas las ansias de volver a la nada, y de pronto, te da, y te da, y te da, y se enviará, y te da, 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 y Gracias.